bien y bien y bien mis pequeños druos bienvenidos una vez más a magic block tk hoy os vuelvo a traer un mazo con ren i7 porque es un mazo basado en tierras y porque me estáis pidiendo un montón en la carta justo en el momento en el que me vuelve a funcionar la lista de amigos de magic arena madre mía como me quiere la gente es que no caben más gente o sea el tope es 200 vale llevaba como unas dos semanas sin funcionar la lista de amigos justo le doy al botón de grabar y se ha activado la lista de amigos qué casualidad bueno este mazo es una simic ram vale azul verde es un mazo que ya existía en el estándar 2022 no era de los mejores pero tampoco era de los peores y en este nuevo estándar bueno pues parece que la gente lo está probando yo no creo que esto vaya a ir muy lejos sinceramente porque creo que se basa se apoya en las mejores cartas del formato son sobre todo la epifanía de álbum de acuerdo es una carta que de hecho se está hablando incluso de su prohibición después del mundial que es este propio fin de semana no y bueno el running 7 que quizás no sea la carta definitiva de estándar no sea uno de los mejores planes walkers de la historia pero en este estándar gente lo ama la gente lo está jugando y está dando ciertos buenos resultados tampoco hay que negarlo no bueno por lo demás es un mazo de rampeo que intenta jugar pues estos hechizos de coste alto incluido también una copia de coma no como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podéis exportar a magic arena todo lo demás es rampeo poner tierras en juego etcétera etcétera con ría de nunca invierno una carta bastante bastante chula para para estándar tenemos también para aceleración de mana posadero adinerado que no pone tierra pero bueno te da una ficha de tesoro para acelerar el proceso secuencia emergente que sí que pone tierra lo que pasa es que esa tierra puede que muera porque se convierte en una criatura y excursión vale que también es otra forma de buscarte una tierra y además aprender algo por el camino lo cual no está mal no aprender siempre es bueno y que aprendes lecciones del banquillo que bueno yo que sé la que puedas necesitar dependiendo de la situación de la partida eso va a depender de cada partida ya sabéis la cuestión es como estaréis fijando ya horda de escudos la carta más meme desde que salió centricar yo sinceramente cuando salió esta carta las primeras semanas fueron absurdas las primeras semanas todo el mundo estaba jugando hordas de escudos y todo el mundo estaba jugando mazos de rampeo todo el rato absurdísimos y yo pensaba que la iban a prohibir por varios motivos primero por su poder es bastante grande su poder y segundo porque provoca bugs provoca traseos en magic arena no si superas no sé qué cantidad de fichas de tokens de copias y al final es que ponías miles de copias de con esto en mesa el juego crasea vale se estropea a magic arena y deja de funcionar yo pensaba que la iban a prohibir no la prohibieron nunca y de hecho cuando la carta que sí prohibieron que fue omnaf se fue de estándard la hora de escudos dejó de jugarse pero se jugaba con omnaf al desaparecer omnaf pues ya se olvidó nos olvidamos de ella no por cierto el otro acelerador de maná que no lo ha dicho el cultivar de cuandrix creo que no lo había comentado es un simulacro solemne yo creo que es peor que el simulacro solemne pero bueno a cambio es un 3-4 en lugar de un 2-2 así que bueno una cosa por otra algo bien también hace en esta carta y lo demás que lleva el mazo pues es básicamente un poquito de defensa no llevamos un par de esperanza en extinción ese anular invocación mejorado que han sacado en esta colección de inistrat la serie de medianoche negar y prueba de talentos para contrarestar hechizos que no sean de criatura del rival o instantáneos y conjuros en el caso de la prueba de talentos dividido entre cero que también es muy versátil es un excelente hechizo que además te da una carta extra desde el banquillo te da el tiempo que necesitas un par de se veía venir y para manipular biblioteca y robar algo pues lluvia de recuerdos que es un robacartas excelente y de hecho yo ya dije esta carta ojo es muy buena se va a jugar seguro en estándard es mucho mejor de lo que pensaba incluso vale o sea que es una carta muy interesante que además no te va a costar nada pagar 7 en este mazo por ella porque vais a verlo ahora en las partidas y es fácil juntar 8 o 10 tierras en este mazo y empezar a abusar sobre todo de las epifaneas de el ron que es la carta más absurda y a ver si conseguimos poner 300 o 400 tokens de horda de escudos en mesa que sería lo suyo no bueno no sé si he cambiado algo espero que no del mazo porque me ha preguntado que si quería guardar los cambios vamos a jugarlo en en rankets aunque estoy bajo en rankets estoy en platino acaba de comenzar la temporada pero bueno este este mes seguramente si si vaya a jugar bastante este mes estoy bastante motivado con la colección el nuevo estándar que tenemos las nuevas cartas y los últimos meses han sido duros y efectivamente porque estaba estándar muy pesado incluso histórico estaba un poco aburrido tenemos una mano muy lenta me la voy a quedar de todas maneras si el rival sale rápido estamos muertos afortunadamente muy rápido no ha salido a ver segundo turno azul negro de control puede ser uff ya empiezo a decir uff porque va a ser duro como siempre me robo el coste 1 de segundo turno es que no falla podríamos haber aprovechado ya esto este turno y acelerarnos este segundo turno ahora nos ha fastidiado toda la curva de maná fastidiada fijaos de primer turno si hubiésemos juego de primer turno habría significado que en este segundo turno ya lo estaríamos sacrificando para poner la cuarta tierra en juego el siguiente turno y poder hacer esto en cambio ya todo mal todo mal tenemos que hacer excursión en este turno yo creo que hay que aprovechar el turno para jugar la excursión uff esta masacre tan tempranera no me la esperaba para nada vale interesante como mi venga hombre me estás tomando el pelo me estás tomando el pelo se puede robar peor yo creo que no no bueno vamos a vamos a aprender qué queremos ojo vamos a primero a buscar bosque básico busca solamente un bosque básico y lo segundo más tierras yo creo que no nos hacen falta lo segundo es podemos romperle vale con la brecha en la contención le podemos romper el gancho pero creo que no creo que vamos a buscar robar cartas yo creo que vamos a buscar el robar cartas a medio plazo no no el siguiente turno porque creo que el siguiente turno puede ser bueno hacer cultivador de cuandrix que pone la tierra enderezada lo cual nos va a permitir jugar también el posadero adinerado de hecho podemos hacerlo en cualquiera de los dos órdenes y ojo que se viene la horda de escutos se pone muy interesante esto sobre todo para nosotros voy a empezar con el cultivador de cuandrix para buscarnos una tierra porque si hago el posadero primero tendría que sacrificar la ficha de tesoro para jugar el cultivador de cuandrix por eso lo he hecho en este orden ya sé que no ganó una vida pero podremos vivir con ello venga bosquecito islita y posadero adinerado la gracia va a venir con la horda de escutos por cierto el gaba si nos mata si nos hace un gancho carne de estos teniendo 500 tokens en mesa él va a ganar 500 vidas eso sí que no va a ser gracioso no creo que lleve cuatro copias de la masacre de gancho carne bueno espero que no lleve cuatro copias porque entonces va a ser difícil que ganemos con esto lo que sí podemos hacer es la enseñanza de los arcaicos y robar dos cartas el siguiente turno a ver el hermano tiene cinco cartas porque ha profetizado una, la otra está en el cementerio, ha jugado tierra de turno ¿sabéis lo que podemos hacer? podemos simplemente meter presión a atacar y ver qué hace y forzarle a que tenga él que mover ficha vamos a hacer eso, voy a jugar esto como manada azul vamos a activar la tierra y vamos simplemente a atacar porque no quiero jugar la horda de escutos de cara para que nos haga una masacre de gancho carne y nos reviente entonces estos son dos ataques, tiene 21 vidas en dos ataques le hemos matado, por eso digo vamos a forzar que sea él el que tenga que ser proactivo porque si juegas todo esto te lo va a contrarrestar, te lo va a matar, te va a tirar otro gancho carne y te la va a liar nos devuelve esto a la mano, esto tiene rebatir tres, por tanto no podía hacerle objetivo va a ser un problema para él esta tierra y pegamos de 8 vale, se ha buscado una carta muy molesta como esa exhibición de mascotas pero bueno, si el rival se gira entero tampoco es el fin del mundo no, empezamos con las epicinerías de Elrond ese hechizo tan poderoso del que estamos hablando que nosotros también llevamos 4 copias o sea que es cuestión de tiempo que acaben saliendo creo que en este turno sí vamos a hacer Horda de Scutos para forzarle una hipotética segunda masacre de gancho carne aunque es muy posible que caiga aquí un counter y no sé si el dividir entre 0 es buena opción vamos a probar a ver qué pasa un poco que de algún counter va a tener algún contra hechizo no, vale lo que no tenemos son tierras en mano venga, una excursión que pone la tierra girada pero vamos a jugar otra tierra desde la mano voy a gastar la ficha de tesoro vamos a buscar las clases de ciencias ¿cómo se llama esa carta? no, bueno, ¿cómo se llama esta? ciencias ambientales y si vamos a ganar un montón de hecho podemos ganar, claro la combinación no había caído en la cuenta pero puedes ganar cientos de vidas lo cual tampoco significa que ganes y mucho menos a un mazo de control nos falta mana azul vamos a buscar una islita que vamos a jugar este mismo turno y empezamos a llenar la mesa de Hordas de Scutos no son preocupantes todavía porque tiene 13 vidas son 4 copias no vamos a atacar vamos a ver si podemos ganar algunas vidillas con el posadero de extremo duro iba a decir el posadero adinerado y vamos a ver si él responde con un gancho carne o si responde jugando exhibición de mascotas si ataca es que viene el gancho carne parece bueno, pues el gancho carne de acuerdo tanto le gana vidas nosotros perdemos vidas ah no, veredicto de las sombras en este caso de acuerdo y le quedan dos manás enderezados tiene en mano 5 cartes sabéis que yo creo que lo más inteligente sería atacar con esto serían 6 de mana jugamos tierra 4, 5, 6 creo que nos llega, ¿verdad? 2, 4, 5, 6 sí, si hacemos cultivador de Quandrix no sé por qué separar la prioridad qué hechizo puede tener que le pueda permitir hacer algo activamos la tierra tenemos el mana justo si no he contado mal efectivamente no conté mal pegamos de 7 se queda en 6 de vida y ahora mismo esta tierra que tiene rebatir 3 es decir, es difícil hacer el objetivo hay que pagar 3 adicionales a ver si arreglan esto en español por favor translation needed por favor o sea, hacer las traducciones de vuestro juego por favor vale, tenía una segunda epifanía de Alrun a ver si nos robamos nosotros la primera el rival ha tenido suerte con esos robos ya no ganamos este turno no, quiero decir coacción interesante que yo veo coacción de base no es la primera vez que veo coacciones de base la gente es una carta que no se juega nunca de base pero en este estándar estoy empezando a ver muchas coacciones de base lo cual es tremendamente llamativo bien llena la mesa de bichos eso es bueno o malo para nosotros yo diría que eso incluso bueno estoy pensando qué hacer tres y dos cinco y unos seis vale, yo creo que podemos atacar con los dos bichos bueno, con los dos no bueno, podemos subirle primero esto a la mano y atacar con los dos eso sí que es cierto y le forzamos los bloqueos sí hagámoslo somos unos valientes de coste uno o más me he equivocado de coste uno o más me he equivocado yo mismo en cualquier caso ya que me he equivocado ataco porque si quiere matar esto tiene que hacer triple block le matamos tres bichos vale, hace el bloqueo con el 4-4 el 3-4 era un ataque un poco suicida ¿sabéis por qué me he equivocado? porque no recordaba que era coste uno o más pensaba subirle el 4-4 y ya está y una vez que he apagado el mana he dicho bueno, pues por el que dirán ya ataco y todo mal por mí mal por mí venga, vamos a hacer esto aprendemos buscamos un bosque última tierra básica del mazo así que ya no vamos a poder ganar con las hordas de escutos y enseñanza de los arcaicos esta partida la podemos ganar perfectamente en cuanto robemos nosotros nuestras epifanías de Alrond que enganchemos con alguna epifanía de Alrond y empecemos a funcionar lo malo es si él tiene algún contrahechizo no ha jugado ninguno todavía ni uno y ha tenido bueno, dividir entre cero ya ha tenido alguna oportunidad dividir entre cero también se puede jugar como contrahechizo no sé yo ya si una epifanía de Alrond nos va a servir el turno anterior del ataque ha sido malo pero pensad que tampoco teníamos ninguna otra opción es lo que había o sea, o hacíamos eso o simplemente pues no hacíamos nada esto tiene que rebatir cuatro cuesta mucho más rebatirlo mira, dame una epifanía de Alrond dame una buena tiene dos cartas en mano o sea, tendríamos que vaciarnos la mano para robar tres cartas con esto ¿cómo hacemos eso? nos quedan trece de vida es decir no vamos sobrados podríamos robar dos podríamos robar dos vamos a robar dos ¿verdad? si no consigo robar tres ¿por qué no robar dos? también nos sirve ahí viene el negar no se lo podemos devolver a la mano porque nos contrarrestaría igualmente el hechizo vale, pues nada parece que vamos a perder la partida últimamente todos los vídeos que subo la primera partida es siempre una derrota vamos a ver qué es lo que hace él a ver cómo ataca y en función de cómo ataca activamos o no activamos la tierra o jugamos o no jugamos el dividir entre cero nosotros también tenemos por cierto exhibición de mascotas así que bueno siguiente turno podemos tirarla uff, nos mata el bicho no tenemos bosques básicos en el mazo hemos gastado el último antes ¿verdad? así que ni lo vamos a intentar sabe nuestra última carta de la mano así que no podemos sorprender es lo que quiero decir a ver con qué ataca atacará solamente con las voladoras posiblemente en cuyo caso a lo mejor me lanzo y le subo la mano el limrith y ya está lo puede volver a rejugar o sea, sería no avanzar demasiado pero quién sabe a lo mejor nos robamos la epifanía de alrun enlazamos un par de epifanías de alrun y podemos empezar a hacer cosas ¿no? por poder podría ser vale, pues no hacemos nada nos ponemos el ataque de 3 perfecto y se deja las bueno, al final ha hecho un ataque mixto no ha tenido mucho sentido el no atacar con el limrith se lo voy a subir a la mano ¿por qué? pues porque tenemos manas suficiente para rebatirlo a ver si su última carta de la mano no es otro counter vale, parece que no lo ves de momento y bueno perfecto ¿qué queréis? ¿qué cogemos del blanquillo? no tenemos la exhibición de mascotas en nuestro blanquillo ay, que fail de hecho no tenemos nada nada que sea realmente consistente voy a pillar los tokens 1-1 para bloquear a sus nebuladoras es muy triste haber tenido que picar esta partida está perdida no lo hemos perdido por el fallo que he cometido antes fallo, bueno, fallo jugada dudosa diríamos no ha sido una buena jugada simplemente ojo que también tiene la tierra esta en la colmena del ojo tirano creo que hemos perdido a esto ya no le veo mucha solución se nos han acabado las tierras del mazo porque hemos jugado a la hora de escudos luego hemos puesto millones de tierras en mano voy a atacar simplemente a ver si hace algo podemos hacer este doble hechizo vale, bloquea con el 3-2 nos quedan 8 de vida lo malo son el gancho carne que nos va a matar con el gancho carne este podríamos haberlo roto pero creo que no mereciera para poner un 1-1 vamos con invocación de plagas y vamos con la horda de escudos va a robar ahora dos cartas a elegir de entre un millón a elegir de entre 7 a va a robar lo que quiera nos ha ganado sinceramente sabéis por qué por las dos epifenas de Alrun esos dos turnos extras que ha tenido le han dado la ventaja suficiente para que yo me viese obligado a hacer el ataque que hicimos antes que fue malo fue malo fue malo además lo hice en base a un error no recordé no recordé que esto no subía permanentes de coste 1 o menos o sea de coste menos de 1 quiero decir ahora vengamos a rendirnos ahora ya sí últimamente todas las primeras partidas de los vídeos siempre son derrotas para dejarme mal y además con un fallo incluido mal por mí así que nos toca remontar y nos toca ganar como mínimo la siguiente partida y además de forma épica tiene que ser de forma épica vamos a ver si en esta ocasión nos sale alguna epifania de Alrun a ver si nos aceleramos bien y podemos demostrar lo que es capaz de hacer el mazo porque es un mazo de los que está funcionando ahora mismo que se sale del resto del metajuego realmente te olvidas un poco de las monobres agresivas te olvidas de las Iceth como la del rival las Iceth de dragones las Iceth de control y juegas algo bueno está un poquito fuera del metajuego que no es un tier 1 pero que bueno aún así te vas a divertir jugándolo y te va a dar buenos resultados igualmente bueno nos la vamos a quedar otra vez que no salimos ah es verdad la partida anterior es verdad que nos robamos en el turno 2 el coste 1 o en el turno 3 y luego nos empezamos a robarlo yo no me acordaba no vamos a mostrar la siguiente tierra de la mano porque no podemos jugar nada azul blanca de control no me fastides vale no es azul blanca de control seguramente sea una azul blanca de fiesta de fiesta digo de party de grupo vamos a jugar esto como su mazo apenas lleva hechizos que no sean de criatura sé que no vamos a poder tirar la prueba de talentos así que profetizamos sin ningún tipo de problema este se ve ya venir monje de la mano abierta monje elfo ¿qué es esto? lo digo porque este monje elfo no es del grupo ¿vale? las cartas las criaturas del grupo no son ninguna de ellas es ni monje ni elfo o sea que no es del grupo pensé que iba a ser un mazo del grupo pero no no lo es bueno pues nos tenemos que quedar enderezados este turno y ver si él juega algo que podamos que merezca la pena digamos contrarestar subir a la mano podemos subir incluso a la mano el monje para fastidiarle un poco el turno yo creo que merece la pena vamos a hacerlo al fin y al cabo ganamos un poquito de tiempo ahorramos unas vidas aprendemos una carta nueva y él tiene que volver a rejugarlo como un 1-1 que probablemente suba 2-2 otra vez este mismo turno porque tiene 4 de mana y parece que es un azul blanco midrange extraño bueno se ha gastado el counter en eso no está mal podemos asumir el daño pero es más importante aún la jugada que hacemos ahora yo creo que es más importante meter un cultivador de quandrix que nos da una tierra que nos permite jugar también la adriade de nunca invierno porque vamos a elegir un bosque y bueno pues ahora tiene un bloqueador en mesa rena totalmente a sus criaturas y más aceleración de mana ya no atacas ya no atacas y ojo que se viene esto el siguiente turno vamos a jugar campo de ruina vamos a profetizar y vamos a dar turno yo creo no tenemos necesidad de atacar nosotros no somos el mazo agresivo muy raro el mazo del rival una azul blanca mitad agro con criaturas baratas mitad control con contra hechizos no parece tener demasiado sentido sinceramente y ahora bueno la pregunta es si hacemos la lluvia de recuerdos o utilizamos la habilidad de la adriade de nunca invierno creo que voy a utilizar vamos a aprovechar mejor el mana gastando la lluvia de recuerdos ahora que se lleva una prueba de talentos muy raro el mazo del rival y luego vas a ver habríamos activado la adriade de nunca invierno pero sabéis que es mejor se haya gastado la prueba de talentos en esto y no en esto nos la exilia va al cementerio pero luego busca en el cementerio mano y biblioteca todas las copias y las exilia esperemos que no tenga una segunda prueba de talentos porque si nos contrarresta también la epifanía de Alrond va a ser dolorosísimo es posible me está oliendo el mazo del rival a que también lleva epifanías de Alrond esperemos que no voy a atacar si me quiere hacer el doble block me vale no lo hace perfecto nos viene genial y ahora vamos a ver que no tenga por favor os imagináis que tiene una segunda prueba de talentos nos hunde nos hunde porque estos mazos con azul se basan en epifanía de Alrond por eso esta carta se está jugando tanto últimamente se ven muchos mazos vale dividir entre cero me vale pero permita si vuelvo a atacar con las dos criaturas bloquearemos al 2-1 ha aprendido una exhibición de mascot y tiene seis tierras no puedo hacerlo de momento vale no ataca con el 2-1 perfecto no tenemos que hacer el intercambio de momento séptima tierra vale y no juega la exhibición de mascotas ¿qué tendrá? tendrá ¿por qué no lo hizo antes? tendrá otro dividir entre cero ¿no? porque me imagino que si hubiese tenido la prueba de talentos se la habría jugado y es poco probable que justo se haya robado ahora la segunda pero nos lo está telegrafiando o simplemente no quiere que ganemos un turno extra y está jugando con nuestra mente ¿no? puede ser me podría esperar un turno a hacerlo de hecho me voy a esperar un turno voy a atacar a tres esta epifanidad del run la tenemos en mano ¿no la hemos profetizado antes? creí creí que la habíamos profetizado la voy a profetizar buscaremos tierra con la dríade y nos queda la mana para poder contrarrestar no sé por qué pensé que la habíamos profetizado el turno anterior o en no sé qué turno la guardia de la hidra era obvio que iba a morir podríamos haber matado su tierra antes de jugar nosotros la nuestra voy a buscar azul porque todas las cartas de nuestra mano son azules esto no es ningún problema y bueno pues nada ahora si jugase el hechizo la exhibición de mascotas lo podríamos contrarestar creo que voy a contrarestar creo que voy a bloquear para no perder más vidas vamos a sacrificarlo nos queda mana suficiente para dos contrahechizos de hecho le podríamos romper este campo de ruina pero no merece la pena yo creo me quedo enderezado y ya está bueno tiene tres cartas en mano una de ellas la conocemos creo que es un buen turno para epifania de alrun y nos llega para hacer counter a su counter si es que lo hay creo que era importante pues no no tiene counter en serio ojo que a lo mejor ganamos esta partida contra el mazo rarísimo del rival porque mira que raro esto busca una tierra básica vale lo digo para que no nos lo pueda matar con con su campo de ruina voy a gastar el mana en color lo he hecho al revés ¿verdad? no, no lo he hecho al revés sí lo he hecho al revés sí, sí tendría que haber buscado tierra primero con el cultivo del cuandrix y esto habría entrado como un 2-2 ahí me he colado yo no me he dado cuenta se me había olvidado que esto para ser 2-2 requería haber jugado tierra previa a ver es una carta que se juega muy poco realmente no la jugaba desde el limitado de Strix Heaven y no lo recordaba así que otro fallo ¿vale? otro fallo que sumar a todas las partidas tengo algún fallo Dios mío que malo soy mejora la partida ¿vale? porque le queda noche de vida y tenemos 2 counters en mano vamos a atacar con todo excepto con la tierra que hemos puesto mal en juego uh doble block ahí en principio se mueren sus 2 criaturas o sea que me vale se queda en 3 y ahora antes de nada vamos a romper su otro campo de ruina para poder jugar la cualidad de la hidra él en respuesta si sacrifica no buscaríamos tierra ¿vale? con la mía pero si buscaremos con la suya a la que haga objetivo voy a sacar el mana sí o sí ¿por qué? pues porque gratis no te cuesta nada esta no puedes porque es básica es un bosque al fin y al cabo sigue siendo un bosque pues saco mana azul por ejemplo se resuelve buscamos tierra otro azul y le quedan 3 de vida y tenemos 2 counters en mano es decir que esta partida está ganada counter ahí con la prueba de talentos además le damos el mazo que pasó de vérselo era un mazo malísimo el mazo del rival o sea si no ganamos a este rival no ganamos a nadie sinceramente su mazo era bastante malo sabíamos que tenía sabíamos que tenía bueno intuía que podía tener un segundo counter pero nosotros teníamos dos counters no quiero ver su mazo me ha parecido muy malo no me ha gustado mira encima la que nos robamos ahora por fin la epigenial no activo ni la tierra vale no hace falta paso le quedan 3 de vida tenemos 2 turnos extras y el rival no me digas que te vas a poner a hacer el tonto ¿por qué ocurre esto en Magic Arena? porque hay gente así primero que no se rinde y segundo que apaga el ordenador y se va apaga el móvil y se va bueno venga la damos por concluida vosotros no vais a ver cómo acaba esto pero yo voy a estar 3 minutos viendo como mi rival no se rinde ni me deja jugar porque ha decidido que se va a parar ahí la partida porque se ha enfadado porque ha perdido con su mazo malísimo este mazo era malísimo era muy malo muy malo una azul blanca con cartas super random este monje no pintaba nada todavía una azul blanca de control con profesora de simbología y todo lo demás sí pero es que hay una carta a ver realmente todas las cartas del mazo del rival eran de control la única que descuadraba totalmente era el monje el monje no encajaba para nada pero bueno nada más así que bueno nada más bueno al menos hemos sacado la victoria en la segunda partida como os decía siempre pierdo la primera últimamente y la segunda algo es algo así que bueno el mazo es divertido está muy bien no hemos podido ver todo lo que es capaz de hacer pero las hordas de escudos a veces funcionan y se puede construir de muchas maneras estaréis pensando ¿por qué lleva un Roland 7 si puede llevar 4? o sea podéis cambiarlo totalmente a vuestro gusto y alterarlo y modificarlo y optar por otro camino que yo creo que deja hacerlo así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 chau